Hola, ¿qué tal? Bienvenidos todos los cinéfilos, bienvenidos por estar una vez más aquí sintonizando Explorando Ando. La película se titula Los Olvidados, es de 1950 y fue dirigida por Luis Buñuel. Todos aquellos que ya la vieron y se quedaron con dudas, así como con aspectos surrealistas que quisieran abordar más a fondo, pues aquí los vamos a comentar. Y para ello pues traigo a mi especialista, a mi maestro querido, Jorge Domínguez. Jorge Domínguez, bienvenido. Hola, ¿qué tal Fanny? Buenas tardes, muchas gracias por invitarme de nueva cuenta a tu programa. Pues mira, esta película tiene aspectos desde la creación de personaje, es muy interesante. Podemos ver, bueno, vamos a empezar por el narrador. Esta es una película muy peculiar porque inicia con un prólogo que es pues narrado por el, en este caso es un personaje que no es visual, es el narrador de la película. Empieza pues con una imagen de varias ciudades, de París, de Nueva York y de los aspectos que la pobreza genera. Y en específico, pues de los niños, de los adolescentes que crecen pues sin ninguna instrucción, sin ir a la escuela. Y como animalitos salvajes, vamos, se van haciendo por sus propios medios, por la fuerza, por lo que sea, para sobrevivir. No sé ni por qué personaje empezar, la verdad es que a mí me sorprendió mucho. La primera vez que lo vi, sentí feo por la historia de Ojitos. No sé si recuerdas la película, Ojitos es un niño que viene de provincia, lo lleva a su papá al mercado de alguna, algún lugar de la Ciudad de México. Y pues ya no quiere tener una boca más que alimentar y digamos lo deja a su suerte, lo abandona y curiosamente pues un mendigo, que era un cieguito, pues como que va a través de sus sentidos, va percatándose, ¿no? De que el niño empieza a llorar, le dice, oye, ¿y tus papás? Dice, pues mi papá me dijo que ahorita regresaba, pero pues ya llegó la noche y no regresó. Y pues el señor pues se da cuenta de que lo han dejado abandonado a su suerte. Entonces, pues desgraciadamente esa es la realidad de, aunque nos duela, aunque sea algo, un tema escabroso y difícil, pues es un tema que hay que abordar y que, pues qué mejor que sea a través de una obra cinematográfica, ¿no? Tienes razón, hay una serie de personajes que si tú los sumas de edad, representan la pubertad, la juventud y la llegada a la adultez. Creo que esta es una película que te abre, sin duda alguna, los ojos de muchas cosas que a lo mejor, pues tú no experimentaste en carne propia, pero existen. Y tales como el abuso sexual de niños, este, pues el maltrato infantil, el, tantas heridas que te van dejando en el alma, pues la violencia intrafamiliar, el hambre, o sea, ay Dios. Habría que considerar cuál fue, cuál fue el punto de vista del, de primero del guionista, segundo del director, el fotógrafo, es una película blanco y negro que retrata circunstancias sociales que aterrizan a presencias infantiles. Como tú dices, maneja de una forma grotesca, lo digo yo, tú dices que lo maneja, maneja esos sentimientos de una relación familiar desquebrajada. Pues mira, el argumento es de Luis Alcoriza, fue escrita y dirigida también en colaboración con Luis Buñuel, todo lo que es el guión. La fotografía, bueno, no podía faltar en una película tan memorable, Gabriel Figueroa, ya lo hemos comentado y nombrado aquí en varias ocasiones, en varias películas. Y su, su mirada, su, en colaboración con Luis Buñuel, pues le da ese toque surrealista a ciertas escenas que eran muy precisas, como por ejemplo, la escena del Jaibo cuando mira las piernas de, de esta Estela Inda, que es la madre de Pedro, hay como ahí como una, una afición a las gallinas y cuando Jaibo avienta el huevo, no sé si lo recuerdas, justo al lente de la cámara. Esa es una imagen que se considera, bueno, muy surrealista para la época. Recordemos que Luis Buñuel también tuvo mucho contacto con Dalí, entonces, este, pues de ahí tiene muchas influencias europeas y él justamente, este, pues quería hacer un trabajo que estudiara y analizara a fondo los problemas de la pobreza, sobre todo en, en la infancia, ¿no? Esta película ganó un premio de Memoria del Mundo de la UNESCO. No, no me siento muy orgulloso de tener ese, ese premio en la sociedad mexicana porque representa una parte oscura, como tú dices, la parte negra del desarrollo social en este, en este país. Entiendo que la película fue muy criticada. Así es, incluso fue censurada, pero afortunadamente un año después, después de todo el revuelo que causó en Europa, se volvió a exhibir y ahí sí la dejaron dos meses. Hay que recordar que Pedro, Pedro lo llevan al reformatorio y está en una granja, está tratando. De aprender un oficio. De aprender un oficio. De hecho, hay un texto en el que le dicen, oye, aquí vienes para aprender, para ser un hombre de bien. Si te quieres ir, te puedes ir. Si te quieres quedar, te quieres quedar. Y le dan dinero para que vaya a comprar algo. Entiendo que el director le da dinero. Así es. Y él sale, Pedro sale con la convicción. De regresar. De regresar. Y de no refraudar su confianza. De no refraudar la confianza de este personaje que al final representa el gobierno. Esa serie de imágenes, ese vínculo, sociedad, familia, gobierno, educación, integridad personal, está retratada en cada uno de los personajes. Ojitos, es un niño de campo inocente. Inocente, Pedro. No está maleado. No está maleado. Pedro tiene la visión de ambas partes. Él quiere salir, quiere triunfar, pero el medio también lo envuelve. ¿Quién representa el mal del medio? Yo el jaibo. Estamos hablando, perdón que te lo expresé de esta manera, de los personajes de la juventud. Hablamos hace rato que. Infancia, juventud, adultez. Entonces, fíjate, entre varios temas que aborda la película, pues está el complejo de Edipo, la orfandad, la maldad por parte del jaibo que se escapó, bueno, en la historia se escapa del reformatorio y está pidiendo una torta y se da cuenta de que ya llegan los policías y ya ni siquiera se come la torta, ¿no? La deja ahí y se echa a correr. Llega con sus vecinos, sus amiguitos y empieza como a contarles ya lo que vivió adentro del reformatorio, cómo se escapó y empieza como a conformar esa banda de pequeños delincuentes que, bueno, más en la trama, más adelante, pues logran abusar de un inválido, o sea, de un señor que no tiene cómo defenderse, que está completamente, pues, sí, indefenso. De hecho, usa un carrito para moverse. Y la crueldad, ¿no? Refleja muy claramente la crueldad, cómo la crueldad se puede plasmar en la vida de los niños desde tan temprana edad, pues, por las experiencias y por, pues, por el medio, ¿no? Muchas veces el desprecio de los padres en ese sentido, como lo vemos en la película, no es tanto por no quererlo, es tanto porque ya no puede con él, o sea, no tiene la capacidad de mantenerlo según lo que yo puedo. Claro, ¿sabes? Me agrada tu punto de vista porque a lo mejor en primera instancia podríamos creer desde un ámbito tal vez un poco más holgado que es un acto de crueldad por parte de la madre, pero ya si te pones a analizarlo de fondo como tú lo haces, podemos observar que, bueno, igual y el sentir es un poco distinto. También la vida de la madre, pues, lo que nos deja ver la película es que no fue nada fácil. Y es cierto, o sea, siempre hay que buscar esa perspectiva más a fondo. Fíjate que Oscar Tansiger le sugirió, bueno, le pidió a Luis Buñuel que hiciera un final alternativo, pero en el final alternativo Pedro mata a Jaibo y vuelve a la escuela, a la escuela correccional. Este final lo hicieron pensando que quizá no iba a ser bien aceptado por el público al final y que quizá iban a tener que modificarlo, pero bueno, Luis Buñuel decidió dejar el final, que es bastante trágico de esa forma y creo que eso es una parte clave para que esta película trascendiera tanto. Recordemos que el ciego que está en el granero con Meche, pues, en realidad es lujurioso, es avaro, es bastante malicioso, ¿no? La leche de burra, sí. Entonces, incluso en ese tipo de personajes, él retrata esa crueldad que bien describió André Basin. Sí, fíjate que tienes razón, hablando del final alternativo, quizá no hubiera sido adecuado porque entonces la pobreza se hubiera podido superar. La idea era que la pobreza es pobreza y de ahí no sales. Si tú te das cuenta en el círculo de los personajes, ninguno es mejor persona, ninguno pasa de su adolescencia. Pedro, que era la intención de salir, que tuvo acceso a las pretensiones del Estado. Estado, de reformarlo. El Estado de reformarse, de ser mejor persona, de irse. De tener un oficio. Un oficio, pues termina, al final termina vencido. Por su medio. Por el ambiente, por el medio en el que se encuentra. Entonces, quizá el final alternativo, no lo sé, era la intención de demostrar o quedar bien con el gobierno para que no hubiera censura. Pero al ver que hubo censura, dijeron, bueno. Esto al final de cuentas. O sea, le seguimos, ¿no? Ya para que, ya me censuraron para que lo cambio, ahí lo dejo. Me parece muy interesante la trama de Los Olvidados, que al final hay que recordar que Luis Buñuel siempre tenía una visión, o sea, manejaba este aspecto social, sexual, económico, deseos malsanos, aspectos intrigantes de la persona. Ana, porque hay que recordar la escena del Jaibo cuando él se está hablando a sí mismo, viendo también a la mamá de Pedro. No sé si recuerdas. Sí, con un complejo muy marcado de Edipo, ¿no? O sea, la mujer ya es mayor que Jaibo y sin embargo él se siente atraído por esa hembra. O sea, la ve como mujer, no la ve como la mamá de mi amiguito y la mujer, o sea, increíble, pues a pesar de que tiene dos hijos, pues también desea sentirse mujer y qué mejor que el más líder de los... Podría ser el más destacado de ese medio. Podría darle alguna satisfacción a la señora ya adulta, ya de una experiencia más cruenta y más desgastada porque ya tiene tres hijos, ya tiene mayor edad. Porque recuerda que cuando ella se da cuenta que el Jaibo la está viendo, cambia su semblante y el diálogo del Jaibo hace una expresión abierta a su mamá. Dice que él no recuerda a su mamá, que tiene ciertos, o sea, algunos recuerdos vagos, pero lo ves como que triste, como que si bien es cierto trae un sentimiento escondido de voy a mentir, a ver, a ver si hay, pero también lo ves con ese halo de añoranza. De tristeza, de añoranza de una madre. De que estoy solo, no tengo nada, ¿no? Y literal, como se ve en la película, pues no tiene ni madre porque está hablando y expresando que efectivamente no la tiene, no la recuerda. Me parece muy repetitivo también. Luis Buñuel con las piernas. Así siempre. En todas sus películas es como su sello personal. Recordemos, ya hemos abordado en otros programas Ensayo de un crimen, Susana, el programa pasado. Y en esta, Meche, que es interpretada por Almadelia Fuentes, una gran actriz también del cine de oro mexicano, retrata muy bien, digo, no sé qué dirían ahora en esta época que, bueno, se habla tanto de la pedofilia, pero ella era todavía una niña, una adolescente y la escena donde muestra sus piernas y se, pues se unta la leche de burra, pues es sumamente erótica, incluso con ese doble sentido, ¿no? De figurar, pues la leche de burra como el semen de honor. Sí, y sobre todo el ciego, este personaje grotesco, porque es grotesco, la toma. Interpretado por Miguel Inclanes. Miguel Inclanes es un maravilloso actor. Sale también, perdón, Salón México, tiene una participación increíble en esa película, pero bueno, en Los Olvidados, la verdad es que el ciego es... Logra, logra en esos minutos de escena que lo repudies, como mujer, igual como espectador, porque es sumamente grotesco en sus palabras, en decirle a la niña, siéntate, te voy a dar estas monedas, ¿no? Y desde ahí cómo empieza ese círculo vicioso con las mujeres, ¿no? ¿Qué hace una mujer cuando no tiene dinero? Bueno, recurrir a vender su cuerpo. Entonces, ese aspecto también está muy plasmado en la película de Los Olvidados. Y me parece un atrevimiento para la época, porque recordemos, en los 1950s no se hablaban de temas tan abiertos. Y utilizar 88 minutos para narrar todas estas historias, ir abordando la historia de cada uno de los niños y narrar de forma visual tantos aspectos, tanto surrealistas como realistas, y tantos símbolos dentro de la película me parece un logro. Sí, es una película de símbolos. La simbología es lo que mueve las escenas, las imágenes perfectamente logradas por la cámara de... Gabriel Figueroa. Gabriel Figueroa. También hay que recordar y hablar un poco del Jaibo, este actor, Alberto Cobos. A Miguel Inclán como el ciego, a Alfonso Mejía como Pedro, a Almadelia Fuentes como Meche, Mario Ramírez Herrera, ojitos, Francisco Jambina, que hacía el papel del director, y Javiera Mezcua como Julián. Recordemos que precisamente el Jaibo sale a cobrar venganza. O sea, realmente el sentimiento que mueve al Jaibo en la película es la venganza por cobrarse la vida de quien lo delató. Los años 50 se caracterizan mucho por ese tipo de cuestiones fortuitas, de encontrar gente común que a lo mejor tenía rasgos o cierta personalidad que buscaba el director, y bueno, lograban destacar como actores. Sí, así hay muchos ejemplos. Si tú te pones a ver el origen de muchos de los actores, pues te vas a dar cuenta que sí, que pasaban ahí por la calle y tuvieron la oportunidad de asomarse y adelante, ¿no? Básicamente fueron descubiertos, o sea, todos fueron descubiertos en esos años. Ya después hubo una formación teatral, una formación actoral como tal, pero para ese entonces sí, había muchos dones naturales para poder tener buena presencia ante cámara y sobre todo interpretar muchos papeles. Pues fíjate que esta película, además de utilizar locaciones naturales de los barrios bajos de la Ciudad de México, utilizó como estudio de cabecera los estudios Tepeyac, y esta película ganó el premio Ariel a Mejor Película, a Mejor Director, y también compitió con muchas películas del Festival de Canes en 1951. Entre las películas con las que compitió están Milagro en Milán, dirigida por Vitor Ossica, Eva al desnudo. Sí, siempre hay un punto destacable cada vez que tú te sientas y te pones a ver los olvidados. Identificas aspectos que no habías identificado o en su caso, cambias la postura. Fíjate que esta vez cuando me hablaste... Corre película. Y algo que me pareció muy importante, que no había visto, es la presencia de la figura del Estado. O sea, el Estado, si bien es cierto, no convive en donde se desarrollan los dramas, porque son, como tú lo dices, barrios de poca salubridad, de pocos servicios, sí está al lado el Estado, vamos, sí está presente, quizá ajeno a la problemática, pero sí está presente como una salida a esa cerca que significa la pobreza en todos los aspectos, la pobreza económica, la pobreza espiritual, la pobreza cultural. El Estado, ahora que la vi, que reestructuré mi idea de los olvidados, identifico que la presencia del Estado siempre estuvo ahí. Entonces, tendríamos que preguntarnos si la pobreza realmente es culpa de las condiciones económicas o la pobreza es culpa de la gente que vive la pobreza. Es un aspecto muy fuerte que debemos identificar cuando vemos esta película, porque si tú te das cuenta, el reformatorio es una estructura de piedra con campos, con jardines. Muy bonita, diferente a lo que ellos viven todos los días en las calles. Y la imagen de Pedro es como un niño cuando recibe a los Reyes Magos. ¡Guau! O sea, esto es un regalo, de verdad esto existe. Y el Jaibo se escapó de esto. El Jaibo se fue de esto. Yo quiero ser mejor persona. O sea, yo sí quiero salir de donde estoy. Es muy, para mí sí es trascendente esta vez, esta vez, reconocer la presencia de esas posibilidades de salida de tu circunstancia. Oigan, pues se nos fue el tiempo. No se pierdan el próximo programa. Vamos a traer más sugerencias. Y no se pierdan los comentarios, porque ahí siempre ponemos los links para que vean estas películas de recomendación. Gracias. Hasta la próxima. Muchas gracias, Jorge. Muy amable, gracias.